A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91.11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esto hizo el Señor conmigo. Me mandó un ángel. Ya les cuento. En mi último video, creo que fue que lo puse hace como dos semanas. Si pueden ver ese video, se grabó el de inglés. Se grabó en diferente día. Porque ese día me pasó lo que les voy a contar. Este es un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor. Yo siempre acostumbro los sábados, cuando se acaba ya casi el sábado, porque yo guardo el sábado. El sábado dice la Biblia que debemos de guardarlo. Es el día santo, el día de descanso. Entonces yo acostumbro después del sábado, cuando se acaba ya así, cuando se pone el sol, hacer mis videos. Y el último video, fui al parque, ¿verdad? Era ya tarde, eran como las 7. Y cuando llegué, había un señor jugando con sus hijos, estaban a mi derecha. Y a mi izquierda estaba una pareja o viceversa, pero había, tenía personas en ambos lados, ¿verdad? La pareja estaba más cerca de mí que la familia. Entonces me sentí cómoda, me senté y empecé a grabar mi video en inglés. Como siempre me pasé, creo que me tomó como 15, no, 13 minutos, algo así. Cuando terminé el video, vengo y veo, me estaba arreglando para hacer la versión en español. Cuando de repente veo que viene un hombre en un scooter, no sé si, un scooter, no sé cómo se dice eso en español. Pero son esos, esos que usan los niños que tienen dos llantas y se usan sobre el concreto. Yo estaba bien apartada, en plena grama, en el medio de un espacio grande cubierto por grama. Ahí normalmente hay como un campo de fútbol, pero todo cubierto de grama. Y el hombre venía hacia mí en su scooter. Y yo noté, lo vi raro, porque digo que este hombre inmediatamente se me prendió el foco. Digo, este hombre no tiene buenas intenciones. Y cuando yo miro que el hombre viene para donde mí, miro a los lados y no había nadie. No había nadie, amigos míos. La familia se había ido, la pareja también se había ido. Y como yo estaba tan metida haciendo mi video, no me percaté de esto. El hombre se viene acercando a mí y les confieso que tuve miedo por un segundo. Por un segundo empecé a orar, dije, Señor, protégeme, Señor, cúbreme con tu sangre, protégeme, protégeme, mi Dios. Pero a todo esto era, y dentro de mí, yo no le mostré miedo a él, ni le quité la vista por ningún momento desde que me percaté que él iba caminando hacia mí. Porque no podemos, si nos ponemos a temblar, esas personas saben que pueden tomar ventaja, ¿verdad? Entonces él se acercó a mí, se acercó a mí como a menos de un metro de distancia. Mirándome fijamente a los ojos, y yo tenía mi cartera, tenía la computadora, tenía el iPad, y digo, este hombre viene a robarme. Él se acercó a mí bien, bien cerca, solamente no estaba pisando mi petate. Me miró, y luego por unos segundos miró detrás de mí. Yo estaba en el piso sentada, él miró detrás de mí. Él miró algo, él algo o alguien le habló, algo, él lo miró, y yo no sé qué fue lo que pasó ahí, yo no sé cuál fue la conexión que él tuvo. Él me miró y siguió su camino, se fue, se fue. Pero ese hombre, amigos míos, yo estoy segura que él vio un ángel. Yo estoy segura que él, Señor, me protegió. Por eso les leí este verso tan lindo. Porque dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Yo estaba ahí haciendo videos para él, para su honra y gloria. Y mire qué lindo, mi señor, él nunca nos falla, amigos, él nunca nos falla. Quiero leerle también el Segunda de Reyes 6.17. Segunda de Reyes 6.17 dice, Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero sí, ya ven mis amigos, sí pasa. El Señor manda ángeles y a veces el beneficiario, el que está siendo protegido, no lo ve. No lo ve porque el criado de Eliseo tenía miedo porque estaban rodeados por los enemigos. Pero entonces Eliseo sí sabía porque Eliseo era un hombre de Dios. Y Eliseo le pidió a Jehová, Dios, que le abriera los ojos. Yo no tenía que verlo, ¿quién me protegió? Yo no necesitaba verlo, pero mi enemigo necesitaba verlo y él lo vio. Él lo vio porque en estos dios es tan lindo. Él lo vio y se asustó. Eso fue algo firme. Yo no sé de qué tamaño era, pero yo me lo imagino, un ángel grandote. Atrévete a tocarla. Gloria a Dios, Él es lindo y nos protege. Tengan la certeza que Él nos protege, amigo. Él nos protege, Él nos protege. Yo me asusté por un segundo. Un segundo me duró el miedo. Y luego oré y ya se me desapareció. Pero luego cuando ese hombre se fue, yo, claro, recogí mis cosas. Y como decimos en mi tierra, patita, ¿para qué te quiero? Y luego yo en el carro empecé a analizar. Digo, ay Dios mío, gracias, Señor. Gracias por salvarme una vez más. Una vez más. Él siempre me iba a quitar mi computadora, mi cartera. Me iba a dejar a lo mejor hasta sin carro. Ay, Señor. Él es muy lindo, amigos. Si tienes un testimonio del tamaño que sea, compártelo. Comparte la palabra de Dios. Dios, compártela porque esto ayuda. Los testimonios ayudan a que otras personas, la fe de ellos, crezca. Ok. Esto quizás no es muy importante para ustedes, pero para mí es súper importante. Es súper importante darle la honra, la gloria a quien se la merece. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Bueno, tengo otro testimonio para mañana. También pasó a mí. Es cortito también. Ok. Bueno, que Dios lo bendiga. Si no te has suscrito a mi canal, ya sabes, dale suscribir. Aquí yo pongo todo lo que aprendo, todo lo que me pasa en mi caminar con mi Jesús lindo. Que Dios me lo bendiga. Hasta mañana.